Levanto el corazón, muere el poder El corazón, muere el poder El corazón, ya no aguanto más Estar en el bosque de ti El corazón, sube por tu amor Donde tú estés, siempre estaré Chicas, un abullo ¿Por qué lo que se herida no se hurta? Claro Aquí está Con mucho cariño El único autorizado para bajar a la noche marquina Marcos Sacramento Chumbes Con las manos arriba Lo besos arriba La manos arriba La voltecita Para todas las chiquilinas Como te quiero Ay, mi chiquilina ¡Eso! Como te amo ¡Upa! Ay, mi vida mía Y eres bonita Y nerviosa La familia Marina ¡Arriba! Cuando me miras, mi amor Cuando me besas, mi amor No sé qué hacer ¿Qué dice la familia Salazar? Cuando me miras, mi amor Cuando me besas, mi amor No sé qué hacer ¿Dónde está la juventud? ¡Alante la mano! ¿Cómo dice, barquitos? Ay, ay, ay Cuando me miras Ahí está Cuando me besas Me enamoro más y más De mi amor Cada movimiento que haces Hace que se inspire Más mi corazón Lo besas y la soltera Ay, ay La manos arriba Ey, ey La oración arriba Sí, sí Más mi dos arriba Ey, ey ¡Como te amo! ¡Sí! Cómate un poquito más Cómate un poquito más Cómate un poquito más Cómate un poquito más Más, 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 más Chiquita Yo te quiero Loquita Nos queremos ¡Qué felicidad! ¿Qué dicen las solteras? A ver Hoy me quiero Chiquilla Yo te quiero Gordita Nos queremos ¡Qué felicidad! Y la manos arriba A la solteras A la solteras Oye, las solteras Mira cómo bailan las solteras Marquitos ¡Wow! ¡Toma, toma! ¡Una miradita! Y luego Luego un besito Y me siento ¡Claro! Una miradita La miradita ¡Pah! 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 ¡Ajá! Hubo entre los dos Luego un besito Y nació el amor Así es el amor Hoy me quiero Chiquita Yo te quiero La quita Nos queremos Una más, una más Te quiero, yo te quiero Inversiones y eventos Kiss me Gracias Gira, gira, gira tu barbito Gira, gira, gira tu barbito Chiquilla bonita Un poquito más, un poquito más La cintura, mamacita, la cintura Ese movimiento sensual, sensual ¡Ahora! Oyo mañana, chiquita mía, tendrás que hacer Oyo mañana, chiquita mía, tendrás que hacer Aunque no quiera tu barbito, mami mía, tendrás que hacer Aunque no quiera tu barbito, mami mía, tendrás que hacer ¡A la buena o a la malas! Oyo mañana, chiquita mía, tendrás que hacer Oyo mañana, chiquita mía, tendrás que hacer Aunque no quiera tu barbito, mami mía, tendrás que hacer Aunque no quiera tu barbito, mami mía, tendrás que hacer Seguiré Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop Ese pasito, pasito, stop ¡Y ahora! ¿Dónde está la chica Pierronas? La pierna derecha ¡Pierna derecha! ¡Vamos! ¡Vamos de la derecha a la derecha! ¡A ver, a ver, vamos a ver! ¡Pierna derecha a la derecha! ¡Stop! ¡Pierna izquierda! ¡Izquierda! ¡Stop! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Oiga por Dios! ¡Vamos, gorditos! ¡Devive la frente! ¡Ajá! Ajá Cuando quieras tu papi, tu madre mía, tendrás de ser... ¡Oye! ¿Cómo zapatea la gente del departamento de Angas? ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero ver, quiero ver cómo bailan. ¡Vamos, gente, linda de Chullu! ¡Ahí! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Watman, caiman, caiman! ¡Watman, titrola, titrola! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Oiga más! Tumba la Chullu, tumba la sí Si no la tumba, la tumbo yo Tumba la Chullu, tumba la sí Si no la tumba, la tumbo yo ¡Aca, chita, botita! Tumba la Chullu, tumba la sí Si no la tumba, la tumbo yo Tumba la Chullu, tumba la sí Si no la tumba, la tumbo yo ¡Ahí! Mueve la cadena chiquita rita Mueve la cadena blaquita rita Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Una vuelticita más, una vueltita más